Estamos en Barcelona, 10 de septiembre del año 2021, son las 5.30 de la tarde, con Elizabeth, colombiana, quien viene de Suiza. ¿Nombre de tu papá? Alonso. ¿Vive? No. Entonces le ponemos una cruz. ¿Tu mamá? Beliza. Vive. ¿Con S o con Z? Con S. La ciudad. ¿Con quién vives? Con mi hija. ¿Qué estás dispuesta a cambiar hoy? Principalmente, si hacemos una metáfora, en el teléfono se puede poner modo avión, y yo me siento en modo miedo. Entonces, miedos. Sí, miedos. Son miedos paralizantes. Paralizantes. Listo. ¿Qué más vas a cambiar o retirar hoy? Principalmente la relación con mi hija. que yo no entiendo que ha creado ese odio de ella hacia mí. Mi hija me odia. Y también el no tener esa fuerza de... Siento que no tengo fuerza ante ella como madre. Como de no... De cuando le pongo un límite, ella siempre... Siento que tiene el poder sobre mí. De hacerme cambiar la decisión. Aunque yo en ese momento esté segura de que eso no. Luego hay un chantaje y un... Y una culpabilidad de que me hace decir después que sí. Siento chantaje y culpabilidad. Y resalto donde dice el nombre de la hija. Para verlo fácil después. Listo. ¿Qué más? La procrastinación. Procrastinación. Aplazo las cosas. Aplazo, sí. Me escribo a cursos y... Y empiezo con ilusión y después... No los hago. Empiezo y no termino. Sí. No termino. Listo. ¿Qué pasó con el papá de Zoe? Un año después de que nos separamos, murió. Un año después de que nos separamos. ¿Y cuántos de que nos separaron? ¿Cuántos años tenía, por ejemplo, Zoe cuando nos separaron? Tenía nueve. Nueve años. En este momento, ¿cuántos años tiene? Dieciséis. Entonces, dieciséis. Mi hija tenía nueve años cuando me separé de su papá. ¿Y cómo se llama el papá? Manuel. ¿Noel? Manuel. Manuel. ¿Quién murió un año después? Sí. Sí. ¿Qué más? Suelo distanciarme de las personas cuando, por ejemplo, tengo amigas y a veces ellas dicen cosas que me hacen sentir mal, pero no digo en ese momento que me siento mal lo que me dijeron, sino que tomo distancia en lugar de decir lo que me ha molestado, de decir las cosas y dejarlas claras en ese momento, sino que después ya hago como si no pasara nada, pero después tomo distancia con ellos, con esas personas. ¿Eso es lo que es? Eso es lo que es. ¿Y qué quiere cambiar? Que decir lo que siento en el momento sin hacer daño, evidentemente. Quiero expresar lo que siento. Esto es lo que ustedes van a practicar. La entrevista y hacer el trance. O sea, hoy terapia, terapia no. No, porque van a cambiar. Primero uno va a ser de terapeuta, el otro va a ser de paciente y el otro va a ser de observador. Tres. Luego, cuando ya hayan hecho este proceso y mirar que ya logró trance, se vuelve y se saca y cambian para que tengan chance de practicar entre los tres. Ya mañana serán grupos distintos, intercambiando todos con todos. Ya mañana sí nos animamos a hacer unas terapias más bien sencillas. Y pasado mañana ya un poquito más, porque ya con la curiosidad que les da lo de hoy, ya van a mirar el libro con más interés. Bueno, ¿qué más vas a cambiar? Deseo cambiar la mirada que tengo hacia mi hija, porque es como que en el fondo de mí yo sé que es una persona inteligente, con muchas capacidades, pero a la hora de actuar, actúo como si ella no, como si en el fondo yo quisiera que ella dependiese de mí. Yo quisiera que mi hija dependiese de mí. Es un apego emocional. Apego emocional. Listo, ¿qué más? Ya lo que salga, que tenga que salir. ¿Hay tristezas? Pues sí, de mi hija sí, me siento muy triste. Tristezas. ¿Hay miedos? También, por lo mismo. ¿Hay rabias, enojos, corajes? También, por lo mismo. ¿Hay culpas? Sí. ¿Cuántos abortos? Ninguno. Entonces, ¿qué culpa tiene? Pues, me siento culpable, por ejemplo, el día que llevé a mi hija donde el papá, y esa noche ella me dijo, llorando, que no quería quedarse ahí, pero que a la vez ella quería quedarse, porque no quería que él estuviera solo, porque estaba triste que él quedara solo, pero... Y yo le dije que si no quería quedarse, que no se quedara, pero ella tenía esa confusión y el día siguiente fue que murió, y ella fue la que lo encontró, así, sin respirar ni nada, entonces, eso, me sentí culpable. ¿Quién se ha muerto, que te haya querido? Pues, mi papá murió, pero no sé si me querían. ¿Quién más? ¿Abuela, abuelo? Sí, mi abuelo, materno, Juan, Juan. Mi abuelo, materno, Juan. ¿Quién más? Mi abuelo, materno, pero no me acuerdo de haberla visto. Ah, pero ya se se acuerda de ti. Mi abuela, materna, ¿cómo llama? Eva. Listo. Suficiente, entonces vamos a comenzar. Cierra los ojos. Vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio que ya conoces. Ya sabes cómo es. Es un ejercicio de introducción psicoemocional basado en pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras yo cuento de uno a cinco, quiero que me hables de ese momento en el que te sentiste mal. Niña o grande, triste o con miedo. Uno. Dos. Si era de día o es de noche. ¿Con quién estabas? Cuatro. ¿Qué estaba sucediendo? Cinco. Estoy acostada. Y llega el papá de mi hija. Y yo estoy embarazada. Creo que tengo siete meses de embarazo. Y él llega muy enfadado. Y me dice que la hija... Que el bebé no esté... Quiero hablar con él. Permítele a Manuel que se exprese a través de tu mente. Voy a contar de una tres y cambia. Quiero hablar con él. Uno, dos, tres, cambia. Manuel, dame tu versión. Porque Elizabeth está un poco alterada. ¿Qué le dijiste? Yo le he dicho que ese hijo no es mío. ¿Eso le dijiste? Sí. Y es que tienes toda la razón. Eso no hay que discutirlo. Supongamos que tú hubieras colocado ese espermatozoide. Vamos a hacer ese suponcio imaginativo. Usted lo que puso ahí fue un espermatozoide. Tan pequeño que hay que mirarlo con un microscopio macroscópico. En cambio, ella puso todo lo demás. Su cuerpo. Nueve meses. Amamantó. Todo lo demás. En el supuesto caso, Manuel de Kittu, si hubieras puesto ese espermatozoide. Cosa que no hay manera de comprobarlo. Porque usted, Manuel, sabe que todos los espermatozoides aparecen, ¿o no? Sí. Entonces sí, usted tiene todas las razones. Eso no es suyo. Eso es de la que puso todo lo que puso. Pero el médico me dijo que era muy mínimo el porcentaje que yo podía tener hijos. No, pues mínimo, que más mínimo que un espermatozoide, Manuel. ¿Le parece poquito? No, no, déjame. Yo le explico a Elizabeth. Elizabeth, Manuel, tiene razón. Un espermatozoide. En cambio, mire todo lo que usted puso. Te vas a sentir mal porque un espermatozoide dice que no eres espermatozoide, que era otro distinto. Sabiendo que todos los espermatozoides aparecen. Pero es que él quería tener un hijo y yo también. Ay, es que lo tiene. Es que hay dos maneras de tener un hijo. Está el hijo Penélope, el que se tiene por el pene. Y esté el hijo del corazón, el que se engendre en el corazón. Le voy a explicar la diferencia con un ejemplo, Manuel. Supongamos que mi mamá está joven y es bonita. Va caminando por una calle semi-oscura de la ciudad. Sale a su paso un asaltante. La violó. La gente que se dio cuenta hizo bulla. Llegó la policía. Capturaron al violador. Mi mamá quedó en embarazo. Pero no quiso abortar. La policía le hizo examen de ADN al violador. Y me hizo examen a mí. Y tengo el mismo ADN. Alguna gente puritana de la ciudad dice que él es mi padre. Y que yo le debo dar feliz cumpleaños cuando tengo nomástico. Porque si no tiene nomástico, ¿qué cumpleaños le voy a dar? Pero resulta que una persona que vio a mi mamá en esas condiciones de embarazo difícil, la apoyó, me apoyó a mí, me dio estudio, me dio afecto. Entonces yo te pregunto, Manuel, ¿quién es mi padre? ¿El violador o el que apoyó a mi mamá y me tuvo en el corazón? ¿Cuál vale más, Manuel, el papá de pene o el papá de corazón? ¿El de corazón? Estamos de acuerdo, Manuel, entonces, ¿cuál es el problema? Pero igual yo sé que es mi hija. Exacto. Entonces dígale pues eso a Elizabeth. Dígale que es su hija. Es que eso es mi hija. Yo la quiero mucho. Manuel, voy a aprovechar esta comunicación para hacerte dos preguntas que acostumbro. ¿Tu compañera Elizabeth es fea o es bonita? Es muy guapa. Entonces dígaselo. ¿Y es inteligente o es tonta? Es inteligente. Entonces dígaselo. Manuel, ¿tú quisieras que esta guapa, inteligente te perdone algo? Ella ya me perdonó. Ya te perdonó. ¿Estás en la luz? Sí. ¿Qué consejo le quieres enviar desde la luz a esta guapa, inteligente? Que sea muy feliz. Que disfrute la vida. Que ame mucho a su hija. Que es mi hija. Que ella la necesita. ¿Algo más, Manuel? Te hago una pregunta. ¿Tu suegro Alonso está por ahí también? ¿Tú? Búscalo para que Elizabeth lo salude. No lo veo. Entonces observa si está el abuelo de Elizabeth. Creo que se llama Juan. Búscalo. Ese sí está. Elizabeth, saluda al abuelo Juan. Abuelo, te saludo y te hago dos preguntas. Las mismas que le hice ahora a Alonso. No, a Alonso no, a Manuel. Abuelo, tu nieta Elizabeth, ¿cómo te parece? Muy valiente. Dígaselo. Abuelo, aprovechando que tu nieta lleva tus genes por todo ese cuerpo, que tú sigues viviendo a través de ella, ¿qué consejo le das hoy a tu nieta valiente, inteligente y guapa? Que se relaje más, que sea feliz. Entonces, abuelo, dele la orden. En el árbol genealógico familiar, usted está dos ramas por encima. O sea, abuelo, que usted tiene doble autoridad. Dele la orden. Y le tiene que obedecer. Ella es la nieta, usted es el abuelo. Dígale que a partir de hoy, la quiere ver como la nieta más feliz de todas las contentas positivas. Ella debe dar ejemplo a las mujeres que han sufrido mucho. Es familia. Hay que cortar eso. Entonces, abuelo, mientras yo tomo café, encárguese usted de eso. ¿De acuerdo? ¿Se encarga de eso, abuelo? Sí. Hágale, pues. Abuelo, que tu nieta quede hoy nueva. Que esos 45 años sean los 45 años más felices de todos los 45. Que a partir de hoy sea una nieta cero. Porque, abuelo, yo no, usted vivió en la época cero. Cero grasa, cero calorías, Coca-Cola cero. Pues que tu nieta a partir de hoy sea cero estrés, cero ansiedad, cero miedos, cero tristeza. ¿De acuerdo, abuelo? Sí. Bueno, abuelo, hágale, pues. Gracias. Gracias. Abuelo, ¿cómo vas? Muy bien. Abuelo, eso es lo que necesitábamos. Hacía rato que tu nieta no tenía un momento tan feliz, un encuentro tan emotivo como el de hoy. Y otra cosa, abuelo, que a partir de hoy tu nieta exprese con tranquilidad, con serenidad, todo lo que siente. Que saque, que libere todo eso que guardaba. Es que ella sabe muchas cosas, pero no cree en ella misma. Y ella sabe muchas cosas. Pues, abuelo, convénzala. A usted sí le hace caso. Que ella puede ayudar a mucha gente, pero ella... Le tiembla la voz cuando habla. Abuelo, le temblaba. Pasado, pospretérito, infinitivo del gerundio. Temblaba. Abuelo, a partir de hoy, que no le tiemble la voz a tu nieta para decir lo que quiere expresar. ¿Cómo le parece, abuelo? Colombiana, tercer mundo. Llega a conquistar Europa. Llega a Suiza, la perla de Europa. ¿Te siento orgulloso de tu nieta? Sí, ella la quieren mucho. Pues, abuelo, eso no es gratis. Yo, generalmente, por ese concepto, cobro diez abrazos. Pero a ti te lo voy a dejar en cinco. Entonces, abuelo, cinco abrazos bien emotivos, de oso cariñoso, a tu nieta guapa, inteligente y valiente. Y comienza ya, abuelo, mientras yo tomo café. Cinco. Elizabeth, abraza al abuelo. Abuelo, ¿cuántos llevas? Ya. Listo. Entonces, sigamos hablando de tu nieta. Pero ya sabes que yo cobro por los conceptos favorables. ¿Qué más cualidades tiene tu nieta linda, inteligente y valiente? Que es muy buena mamá y ella no acepta que es buena mamá. No lo reconoce. Ah, no, la maternidad vale cuatro abrazos. Abuelo, cuatro abrazos. Pero de oso, cariñoso, poderoso. ¿Listo? Sí. Bueno, ¿qué más cualidades tiene tu nieta linda, inteligente y valiente y buena mamá? Vamos reforzando los valores positivos. Y minimizando los negativos. Ella es honesta en su trabajo. Honesta. Bueno, ese sí no te lo voy a cobrar, abuelo, ese te lo doy gratis. ¿Qué más? A ella le gustaría cambiar de trabajo, pero no se atreve a dar el paso. Abuelo, tú que la conoces, tú que estás en la luz, ¿crees que ella podría dar ese paso que tiene otras opciones de trabajo ahí en Suiza? Sí, ella tiene muy buenas ideas en su cabeza, pero no las concretiza. Pero si ella lo hace, ella le va a ir muy bien. Pues grábala eso en su mente y en su corazón. Y abuelo, ¿ella habla el idioma? Sí, ella lo aprende a hablar. ¿Qué idioma es, abuelo? ¿Francés o alemán? Ella habla francés, un poco alemán, entiende el italiano. Ah, no, abuelo, tu nieta es políglota. No, no, grábele eso en el corazón y en la mente lo que me dijo. Italiano, alemán, francés, español. ¿Te sientes súper orgulloso de tu nieta? Muchísimo. Pues, abuelo, caíste en la trampa. Ese súper orgulloso vale 10 abrazos. Los quisiera. Ah, no, entonces, abuelo, subamos la cuota 20. Empiece ya porque voy a tomar café. 20 abrazos, abuelo. Elizabeth, abraza al abuelo. Vamos, abraza a ese abuelo. Abuelo, mientras abraza a tu nieta, yo voy a seguir leyendo lo que escribí con ella. Tenía miedos paralizantes. ¿Qué hacemos con eso, abuelo? ¿Le convierta esos miedos en un llavero para que ella lo tenga de recuerdo o le retiras eso a la basura? Eso ya no sirve para nada. Estoy de acuerdo con usted, abuelo. Y miedos viejos. ¿A quién le van a interesar miedos viejos ahora en la época del COVID? A nadie. Si él tiene mañana a tu nieta, quiere un miedo, se lo conseguimos nuevo para estrenar. Entonces, retírale todos esos miedos viejos. Sí. Todos, todos, abuelo. ¿Meses cuando terminas? Ya. Punto siguiente. Aplazaba las cosas y no las terminaba. Ya le cambié el tiempo al verbo. ¿Qué hacemos con eso, abuelo? Hay que cambiar eso. Estoy de acuerdo con usted. Cámbiale eso de una de esas unidad tan linda, inteligente y valiente y buena mamá. ¿Qué hacemos con esa basura emocional, abuelo? Ya. Es que le duele mucho ver a su hija triste. Abuelo, entonces ya que usted mencionó el tema, ¿qué ponía triste a tu bisnieta? Es que, no sé, es como si tuviera un traje oscuro la niña. No sé. Abuelo, ya me dijiste, ya entendí. ¿Y tú puedes ayudar a trascender ese ser, esa energía? No sé. ¿Quieres probar, abuelo, a ver si logras convencerlo de que trascienda? Sí. Hazlo. Es algo que le dice que la mamá tiene que morir. Cosa que usted y yo, abuelo, sabemos que es cierto. Pero que ella tiene que hacer eso. Entonces, abuelo, sí hay que convencer a este ser de que siga su camino hacia la luz. Es porque ella se sentía sola y triste. Esa fue la puerta de entrada de este hermano espiritual, la soledad y la tristeza. Sí. Ella estaba triste cuando el papá se acababa borracho a insultar a la mamá. Tenía muchos miedos. Abuelo, ¿qué podemos hacer ahí? Pues yo le estoy limpiando, le estoy ayudando. No. No. ¿Qué pasa con el sujeto? ¿Qué pasa con el sujeto? Bueno. ¿A partir de hoy ya tu nieta empieza a expresar lo que siente y siente lo que expresa? Sí. Bueno. Yo quisiera que mi hija dependiese de mí. Apego emocional. ¿Qué le dices de eso? Que se consiga alguien, que ya le abra las puertas a otra persona. Ah, abuelo, estamos de acuerdo. Tu nieta linda, inteligente, valiente, buena mamá y joven. Y hablando cuatro idiomas. Abuelo, usted y yo estamos de acuerdo. ¿Qué pasa con el sujeto? Entonces, ¿convences a tu nieta de que abra su corazón? Sí, ya es el momento. Estamos de acuerdo, abuelo. ¿Para qué esperar más? ¿Para qué dejar para mañana lo que se puede hacer hoy? Sí. Entonces, que empiece por ahí, que no procrastine. Sí. ¿Listo ese punto? Siguiente. Tenía tristezas. ¿Ya se las retiraste todas? Miren que yo no leo, tengo tristezas. Tenía tristezas. Tenía miedos. ¿Te las retiraste? Sí, ya. Tenía rabias, enojos, corajes, resentimientos. ¿Ya le hiciste un barrido completo a ese corazón, a esa mente? Y en vez de ese mal genio que tenía, le colocas uno mejor que el de Aladino. Porque el genio de Aladino era muy conocido a nivel mundial. Pero lo guardaba en una lámpara que tenía así una forma como árabe. Como con pico. A tu nieta le puedes poner un genio mejor que el de Aladino. Y se lo coloca en el corazón. Paciente, tolerante, alegre, comprensiva, sexy, romántica, erótica. ¿Se lo colocas? Uy, sí, porque está muy fría. Ah, no, abuelo, entonces caliéntala bastante. Ponla al sol por delante y por detrás y le echa antisolar para que no se queme. Que jala todo el día. Ah, no, abuelo, y que afán tenemos. No, 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 caliénteme bien esa nieta que quede bien erótica, bien sensual. Bien polinesia. En el día la pones al sol y en la noche le pones lámparas ultravioletas, que la calienten. Pues tiene que aerar, ¿no? Estamos de acuerdo, abuelo. Entonces colócalo bien sexy. Llénala de sexapil por todos esos poros. Ya. Listo. ¿Tenía culpas? Sí, se sentía culpable de la muerte de Manuel. Pero, pues, él era un adulto. Se tenía que hacer responsable de su vida. Estamos de acuerdo, abuelo. No ella ni su hija. Estamos de acuerdo. Entonces, explícale eso a tu nieta. Ya. Sentía que no tenía fuerza de madre sobre mi hija. Sentía chantaje y culpabilidad. No. Porque ella le decía. Siempre que le pedía algo le decía. Pues mi papá me. Si estuviera vivo él se me lo compraba. O. Es que tú eres una mamá de mierda. Y ella se creía eso. Pero no es verdad. Pero ya ahora la hija ya no va a estar así. Ah, bueno, abuelo. Abuelo, parece que terminamos. Hazle una introspección, una revisión completa a tu nieta. Linda, inteligente, valiente y buena mamá. A ver si encuentras algo más para cambiar o retirar. No, ya está brillante. Bueno. Entonces, abuelo, aquí tenemos dos opciones. Una, yo despierto común y corriente a tu nieta linda, inteligente, valiente y buena mamá. O la opción dos. La despiertas tú bien, feliz, llena de happiness por todo el body. ¿Procedes tú a hacerlo? Sí, yes, we. No, es inglés o yes, está muy chistoso. Tantos años. Pero bueno, se lo entiende al menos. No, pues yo, yo la despierto. Bueno, abuelo, entonces procede a despertarla. Y eso, abuelo, que usted no escuchó lo que me dijo otra una vez que le canté, porque yo, abuelo, yo también canto. Sí, como habla, canta. Sí, 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 y estaba yo cantando y la persona me dijo, sabe que a don Aurelio le daba un consejo, dedíquese a otras cosas, al menos al canto. ¿Y se dedicó al inglés o qué? Abuelo, usted, ¿cómo supuso? ¿Usted parece pitonizo? ¿Te parecía divino, abuelo? Pues, ni pitonizo, no, no, no. Es que la gente lo piensa, pero nadie lo dice. ¡Ah! Tu nieta está debutando. Gracias. ¡Ah! Muy bien, abuelo. Bueno, abuelo, entonces procede a despertar a tu nieta bien llena de alegría por todo el cuerpo. Que le salga hasta por las orejas. Sí. ¿Aproximadamente cuántos minutos llevas ahí? Media hora. ¿Ya cortó? Ajá, pensé que has cortado. Media hora. Llevas 45 minutos. ¿Y qué sensación tienes? No sé, como rico, como relajada. ¿Y qué recuerdas? Todo. ¿Recuerdas todo? Sí. ¿Recuerdas todo lo de media hora y los otros 15 minutos qué? ¿Qué otros 15 minutos? Es que fueron 45. ¡Ah! No, mejor dicho, más fácil, díganos qué es lo que no recuerda. Pues lo que olvidé. Ya sí expresa de una de las sesiones, ya no sé si veo. Ay, no, es que lloré y todo. ¿Tenía maquillaje o no? ¿No? No. No me imagino acá como un panda. Oye, esta es una pregunta que no tiene nada que ver con la terapia. En el amor tú eres fría, tibia o ardiente. ¿Cómo eres tú? Pues... Pero no tiene nada que ver con la terapia que hiciste. Es que yo no voy a responder eso acá. Ah, pero ya respondió. Porque a buen entendedor pocas palabras bastan. Y más la mirada. Bueno, ya me quiero decirte a esta cama de acá porque ya me está aburriendo. Te hago la pregunta que le hago a todas las ardientes. ¿Permites compartir esta experiencia con otras ardientes? ¿Y qué tal que se queme eso? Ya contesta de una vez. Ya no se queda corta. Pues hay que pincelar la cara, sí. Le pixelamos la cara. Entonces ahora sí podemos cortar. Bueno, despedimos esta grabación. A ver, estoy todavía a la distancia prudencial. Como voy a despedir, me pongo el cubrebocas. Como yo puedo editar. Bueno, entonces despedimos esta grabación desde Barcelona, España. Hoy, 10 de septiembre del año 2021. Estamos en una de las prácticas del curso intensivo de hipnosis introspectiva. A continuación, escucharán los aplausos de los numerosos asistentes al curso. Gracias. 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 No, pero ahora No, yo me doy cuenta aquí por el monitor ¿Alguna pregunta usted? Vuelvele a hacer la pregunta que en ese momento estábamos sin micrófono ¿La dos? Bueno, la primera fue la que no quedó grabada ¿Cómo te sientes del 1 al 10? Y me siento 10 10, así con la rata Vuelve a la mochila Con muchas ganas de vivir, sobre todo Feliz, contenta y liviana ¿Cómo te sientes ahora como madre? Me siento Siento mucho amor hacia mi hija Bueno, eso seguramente siento Sí, pero No es lo mismo sentir amor y a la vez dolor Porque pues yo sentía eso Sentía que a pesar de todo el amor que tenía por ella Y que tengo También había un dolor Ahí Presente Ya dices la palabra A bien Significa que desapareció A bien Bueno Bueno, entonces vamos a hacer un corte ahora sí Para tomar un break Para tomar un break ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!